Música Me encomendé a la penumbra De la noche que escupea la luna Y caminé hacia la puerta Que encadena todas mis miserias Y desperté encadenado A un corazón desconocido No imaginé que la libertad Me condenará a vivir en soledad Cuando no estás, cuando no estás Cuando de mí partirás La soledad marchitará Mi voz en la oscuridad Y despertar encadenado A un corazón desconocido Cuando advertí Tenía cortado Mi brazo izquierdo De todos mis pasos Y despertar Encadenado A un corazón desconocido No imaginé Que la libertad Me condenará a vivir en soledad Cuando no estás Cuando te vas Cuando de mí partirás La soledad marchitará Mi voz en la oscuridad Cuando no estás Cuando te vas Cuando de mí partirás La soledad marchitará Mi voz en la oscuridad Me corto